Y los accidentes de tránsito siguen generando preocupación. Un hombre murió al chocar con una valla el auto en el que iba en la Autovía del Este. Esto es próximo al ingenio Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís. Freddy Febles nos trae el reporte. Bueno, un hombre en un accidente de tránsito, se trata de Máximo de Jesús Fernández, de 36 años de edad. Este vivía en la calle principal en el municipio de Bonao, de donde se dirigía en una motocicleta a la ciudad de Las Romanas, donde se reunía con familiares. El Osiso lo chocó con una valla en el Autovía del Este, próximo al ingenio Cristóbal Colón, de San Pedro de Macorís. Su pareja, Virginia Ávila, lloraba inconsolablemente. ¡Ay, Dios! ¿Cómo el nombre correcto es? Máximo de Jesús. ¿Cómo cuántos años tenía? 36 años. Mientras doña Julia, su suegra, narraba los hechos. ¡Ay, Señor Dios, Jesús! Pero, mire... ¡Ay, yo le dije a Rubén, Rubén, cuídate, por Dios! Me dejó la casa, ya que necesita detrás de que se iban a casarse. Mira donde... ¡Miró a matarse! ¡Ay, Rubén, Jesús, caramba! ¿Por qué te fuiste, cojo? La red de noticias, el programa Freddy con las noticias, les informó Freddy Febles. ¡Ay, Rubén, Jesús! ¡Ay, Rubén, Jesús!